Chicos de Youtube, chicas de Youtube, continuamos con... Dead Space, tal y por donde lo dejamos en el anterior directillo. ¿Me confirmáis que se ve todo correctamente? Chat, juego en grande y demás. Un segundo que reinicio, ok Velvet. Vale, es verdad, tenía aquí un bicho gigantesco que estaba intentando matarme. Pero yo acabé con él, ya estoy creo. Bienvenida de vuelta Velvet. Aquí. Vámonos. ¡Ah, pringaos! Vale, yo tenía... Tenía... Munición aquí. 16. Y ya está, no tengo nada más. Vale, bueno, sí tenía un cargador más, vale. Ok, todo bien, perfecto, gracias Velvet, bonita. Vale. Ok. Continuemos. Tengo un lío en mi ordenador ahora mismo que... A ver si te lo puedes poner todo bien. Vale, vamos a acceder un segundo al almacén. Vamos a acceder un segundo al almacén. Vamos a vender... Hostia, he comprado un montón de botiquines o no he sido encontrando. Ahora me comeré a los pequeños. El semiconductor de rubí lo vendo. Vamos a comprar munición de plasma. Munición de plasma. Energía de plasma, mejor dicho. Una cosa así. Vale. Y me voy a curar utilizando los botiquines pequeños. Eso es. Vida a tope, hueco, munición. Me faltaría quizás mejorar un poquito más las cosas que tenemos. Bueno, ya veremos si ocurre o si no ocurre. Sea como fuere, al monorail. No, espera, ¿no tenemos que ir al monorail? No, no tenemos que ir al monorail, claro. Sí, vine del monorail, ¿verdad? Pregunta tonta. ¿Jugarás Vampire Bloodlines 2 cuando salga? Eh, sí. Sí, porque hice una meta de donaciones para poder alcanzar los 60 euros que valdrá. Alcanzamos esa meta, así que tendremos Vampire Bloodlines 2. Y no es una pregunta tonta, ni mucho menos. ¿Es mejor? Sí, es eso que yo quería. No es una pregunta tonta para nada. Vale, un segundo. Que ya me estaba yo esperando que esto iba a ocurrir. Esa música de fondo que se escuchaba tan... Exageradamente no se debería escuchar. Ahora ya está todo perfecto. Vale, entonces. Mejoramos el DRI al máximo quitando el aire que no me interesaba. La cortadora de plasma estaba al máximo quitando capacidad de recarga. Y esto estaba también con daño a tope. Alcanzamos la meta, pero en este juego no sale la meta de la silla. Bueno, supongo que no salió ningún capítulo. Es verdad. Es verdad. Bueno, no pasa nada. Vale, entonces puedo aumentar la capacidad un poco más y la capacidad, sí. Y solo me quedaría aumentar la recarga para tenerla a tope. Pero como ya sabéis, siempre me gusta dejarme un nodo encima. Me acabo de ver Vampire Redemption y Bloodlines 1 en tu canal y me ha encantado. Pues el 2 tiene que estar genial, vamos. Porque yo creo que no cometerán el error del 1 y el 2 lo harán de forma correcta. Sin que tenga tantos bugs y tantas cosas. O sea, que tiene que molar mucho. O sea, yo espero mucho de ese juego. No espero que tenga mucha rejugabilidad o que... O igual sí, no lo sé. Porque puedes elegir diferentes clanes. Pero sí, no espero que sea muy largo ni muy rejugable. Pero sí que espero que me vaya a entretener el tiempo que dure. Y eso es genial. Vale, antes de hablar contigo, quiero romper esto. Dime, dime. Correcto. ¿Cómo imposible? El motor de distorsión del transbordador está destruido, pero... No, 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 no. Dios, la esperanza... Nunca... Que tío está loco. No, 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 no. No. Pensaba que iba a ser más largo. La Gimnosis. Mente de colmena. La Gimnosis. Lo siento, Amelia. Vale. Te tenía demasiada responsabilidad sobre esta tragedia. Ahora, asumiré la responsabilidad de acabar con esto. Y a redimir mis pecados. Te vas a morir. Si arreglas el transbordador y subes la efigia a bordo. Vale, quiero hacerlo. Hola, Darren. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Me hables? ¿Me hables? ¿Me hables? Gracias. Este se acabará matando a alguna mierda, sí. Se acabará suicidando. Vámonos. ¿Me hables? Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Eh... A ver. ¿Puedo ver en qué capítulo estoy? No sé si lo puedo ver. Creo que estaba en el capítulo 10, puede ser. Ah, ahora no lo sé. Capítulo 10. No, capítulo... Sí, estamos en el capítulo 10. Vale. A ver, quita, 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 quita. Decía que le he reventado la tripa. No van a haber pequeñuelos por ahí danzando, correcto. ¡Coño! ¡Hay muchos! No, no, no cierres. ¿Se pasó de ellos directamente? ¡No, no, 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 me da mucho miedo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Que se va a rayar ese señor. Vámonos, vámonos, vámonos. Dios, Dios, sácalo de la puerta. Lo he intentado, lo he intentado. Eh, mira, ya está, ya está. Espérate, ¿está? No, no voy a verlo, ¿eh? Es porque he visto esto de aquí. Bueno. Mientras esté quieto, mira, me vale. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos una habitación. Con créditos. Y con créditos. Disco party, ya ves. Vale, ¿qué tenemos aquí? Eh, tú no me gustas, así que... Por si las moscas voy a hacer así. Otra habitación. Con objeto por aquí. Créditos, vale. Hay... No. Infidel. Don... 18... No, don... Tú... No sé lo que pone, tío. Aprende de escribir. ¡Señora Pixel! Vale, no sabías escribir, señora Pixel. Eh, venga, 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 venga. ¿Cómo? ¿Cómo me metéis esto dentro de una caja? ¿Qué pasa? ¿Que estaban dentro de la caja durmiendo o algo? ¿Y se han puesto nerviosos cuando les he abierto yo? Anda, eso no suele creer nadie, vámonos. Vale. Vamos a ver qué ocurre por aquí. Eso casi que me lo voy a tomar ya, porque no me interesa que me ocupe hueco en el inventario. Y como me lo tengo que recuperar un poquito, pues ya está, ya está bien. Me despertaste de su siesta, sí. Y tienen un muy mal despertar. ¿Qué tenemos aquí? Se oyen cosas... Me he dejado de ir una cosa para abrir, pero... ¿Qué serán? ¿Mil créditos si llega? Un poquito igual. Igual que eso. Igual. ¿Eso por qué me dan munición? Ah, no, es lineal. Calla. La estaba confundiendo con otra. Lineal sí que la quiero. Hombre, mira todo el ruido que vas haciendo. Como para no despertarse con mala hostia. Eso no lo he visto, pero no lo podré activar ahora, supongo. Ah, pero el otro sí. Calla. He dicho dos veces ya lo de calla. No es una muletilla que suelo utilizar en la vida real, pero... Como si esto no fuese la vida real, ¿no? Se necesitan cartas de navegación. Vale. Busquemoslas, pues. Escuchan cosas, ruidos, que no me gustan nada. Pero, Master Helio, si lo puedes pisar, ¿por qué haces eso? ¿Y por qué no? Porque gastas munición y... Pues lo vuelvo a hacer. ¿Por dónde me va a salir? Por ahí romperán esas cosas. Eh, pero ¿qué no se puede hacer ya nada más? Porque me indicaba que fuese aquí. ¿Qué me he dejado? Ah, que podemos entrar. Carta de navegación. Excelente, excelente. Espérame ahí, voy de camino. Viene de camino. Viene de camino. Prueba de encendido de motores del transportador. ¿De dónde sales tú? Dios, 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 Dios. Pero corre, corre, ¿qué haces? ¿Qué es el lerdul, tío? Este no corre. Vale. He ralentizado al que no quería ralentizar. ¿Qué te pasa, tío, en la cabeza? No, eso no ha mencionado. Vale, vámonos, 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 vámonos. Vámonos, que esto se pone muy peludo. Vale, cuando miro el inventario no puedo correr, ok. Me quería curar, pero no era un buen momento. Es que van muy rápidos. Y salieron muchos. Fíjate que me equivoca de botón. Vale, corre, 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 corre. Hostia, tú. Qué pesadilla de hombres. Métete, 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 métete. No, pero cúrate, cúrate. ¿Pero qué haces? Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. Vale. Mi idea es ponerlos aquí y enchufar los cosos del coso, ¿sabes? Ahora. Corre, corre. Pero mira cómo va corriendo por dentro, desgraciado. Míralo, míralo. Vale, ahora. Vale. Joder, chaval, me ha gastado toda la munición de esto. Hombre, mira todo lo que vas haciendo. Se le va la olla, no lo es. Ya no puedo salir. Me dan cargas de impulsos, ¿en serio? ¿Y qué es? Estás soñando. Sale de otra caja, lo despertaste también. ¿Cómo funcionará? Hay tiempo para hacer las cosas bien. Tenemos que soltar el transbordador para lanzarlo. La plataforma de control, allí. Ayúdame a desatracar mientras inicio los motores del transbordador. Vale, vale. Si te callas, igual voy más rápido. No me fío de este señor. Yo tampoco me suelo fiar de esta gente. Anclajes de transbordador retirados. Ah, vale. Vamos a la cubierta de vuelo. Reúnete allí conmigo y subiremos la efigia a bordo. Sí, Amelia. Pronto nos llevará a casa. Vale, vamos para allá. No sé si Caín está loco, pero necesitamos ese transbordador. Procuremos que siga de nuestra parte. No sé yo qué decirte, ¿eh? No voy a guardar, no. ¿Y se va a tope de tranquilo a dar un paseo? Por supuesto. Yo no me fiaría, además. Viste, raro. Seguro que es un testigo de Jehová. Bueno, que sea lo que quiera ser, pero... Ha llegado vuestra hora. No hay nada que temer. No hay razón para luchar. Muchos han partido antes que nosotros. Pero es hora de que hagamos este viaje juntos. Más allá de la muerte. Y dejar que el futuro siga su curso. Uníos a mí. Mientras contemplo el rostro de Dios. ¡Se ha dejado matar! O sea, matar. Se ha dejado convertirse en necromorfo. ¡Deprisa, eh! Yo me voy tranquilito por aquí a tomarme. Me queda sin munición. Maquinaria pesada. He intentado lanzar una mina. Me he cargado al otro. Lo cual no está mal. Y a este me lo cargo, creo, con el agarre. Vale, energía de plasma. Eso me gusta. Energía de plasma. Vamos para... Vamos para abajo. Tío, esto se me bugueó. Y sigue estando ahí bugueado, tío. ¿Qué cojones? Agárralo. Oh, los créditos son míos. Por fin. Un testigo de Jehová va por las casas regalando sus ovas favoritas. Puede ser. Puede ser. ¿Pasamos al capítulo 11 ya? Monorraíl. 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 Sí. Capítulo 10. El fin de los días. Completado. Vamos al capítulo 11. Vale. Guardamos partida y continuamos. Vamos a respetar a la gente. Sí, es lo que digo. Que pueden ser testigos de Jehová o lo que quieran ser. Eso no influye para nada. Vale. Está bien, pero no tiene por qué hablarme así. Puedes hablar como una persona normal. Aunque igual como estás un poco loco, pues eso no. Vale. Voy a comprar mucha. Voy a comprar un nodo. Y vamos a mejorar la cortadora de plasma al máximo. Realmente no sé para qué. Porque ya tal y como la tengo, la tengo bien. Pero ya que tengo dinero de sobra, pues... Pues eso. Recarga al máximo. ¡Hala! ¿No me han dado ningún logro por mejorarle al máximo? ¿Qué clase de timo es este? Podría mejorar la capacidad del cañón lineal. No estaría mal, pero... Por ahora continuaremos así. Bueno, lo que voy a hacer, que no lo he vendido a propósito porque lo quería usar ahora, es esto de aquí. Que por cierto no lo comenté, pero con la última mejora del traje que me compré... Eh... Tenemos... Qué rápido recargo, eso sí. Tenemos... Más hueco en el inventario. Así sí que no lo podía haber cargado, eh. No lo he querido hacer. He disparado un poco en plan arrepintiéndome al final. Porque digo, si le disparo a esta distancia me voy a hacer daño. Habría acabado con él, pero... Pues tampoco es una amenaza si se va, ¿no? Vale. Una bala por seis me gusta. ¿D.D. Space no tiene logros? ¿Eh? Ahora entiendo por qué nunca me habían dado un logro desde que había empezado la partida. Tiene sentido. Eso. Munición lineal. La quiero. Eso no lo explica todo. O sea, se recarga muy rápido, eh. Da un gustito bastante interesante. Tengo 20 balas. Munición lineal. Munición lineal. Munición lineal. Ok. Joder, estoy todo fuerte, eh. Allá no soy strong. Es que ni yo, que soy un rey de los noobs, me pasa un juego sin que me salte ni un logro. Hay que tener en cuenta que hay logros que básicamente por... Yo qué sé. Por simple avance te los van dando. Lo cual... No voy a decirme molesta, pero sí que... Me resulta un poco incómodo porque ha desvirtuado el significado de la palabra logro. Porque es en plan, no, has llegado el primer capítulo, logro desbloqueado. Hombre, estoy pasándome el juego. No creo que eso sea un logro. Que me dijeras que he llegado sin morir ni una sola vez, pues vale, sí, te lo vendo, pero... Te lo compro, quería decir, pero... Hola, Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Pero sí, o sea... Luego hay juegos que no, luego hay juegos que sí que tienen... Que sus logros son logros tal cual. Eso ya depende un poquito del creador. Pero como los creadores saben que el hecho de ir desbloqueando logros... Da una sensación de satisfacción al jugador... Pues hay veces que ponen logros que realmente... Pues no son logros propiamente dichos. Recuperando carga. ¡La efigie! ¡Mírala! ¿Y los enemigos? Ahí están. ¿Por qué uno gigante? Es que se mueven mucho. A la recarga. Bueno, esto lo que causa... La cosa es que la tengo que mover hacia allá. ¿Y el tentáculo no sale más? No, pero... ¿Por qué ha sacado bichos de estos de...? Vale. ¡Vamos bichos! ¡Sal! Bueno, pero esto he dicho que lo tenemos que mover hacia allá. Vamos a ir moviéndolo ya, así no. Ahora corre. Recarga. ¡Vamos! ¡Tengo uno detrás! ¡Joder, lo que tarda recargar esta mierda! Vale. Ya está. Y con esto y un bizcocho... Avanzo tranquilamente, sin preocuparme por nada, recogiendo mis recompensas por el camino. O quizá sale otro. Me salga ya más bichos detrás. No, no, no. ¿Por qué lo ralentizas tonto el nabo? ¡Empújalo, empújalo, 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 empújalo... Entrega del cargamento 782 en la plataforma de Lankar. Ok. Supongo que las armas tendrán variación de daño en función de la distancia. Porque tantos tiros para matar al de antes no me cuadraban para nada. ¡Hala, tío! ¿Qué te ha pasado en las piernas? ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Tus tentaculillos! ¿Qué ha pasado con ellos? ¡Vaya, pobrecillos! ¡Vamos para allá! Deja algo por aquí. Ojalá fuese munición. ¡Corre! No, era dinero. Ya no pasa nada. Vamos a pasar de este. Mirad los que monos son con sus tejanos. La verdad la pregunta es, ¿por qué no dos gigantes? Oye, si paso de los tentaculos ocurre algo. Igual me como un ataque de gratis, pero... Este no me ahorro munición. Ahora activo esto. Me como unas cuantas cosillas para recuperarme. Porque probablemente no sería justo para el jugador y se busca un equilibrio. Eje estilo wonder. Este es Stevie Wonder. Vale, vamos bien, ¿no? Sí. Y se lleva todos los ahorros del bicho. Ya no los va a necesitar allá donde va. Por aquí. Esos son los baños. Estoy en ello. Me dirijo hacia la cubierta de vuelo. Dios. Allá voy. Deseame suerte. Sí, sí, sí. Eso es toda la suerte del mundo. Vale, vamos a aprovechar para acabar de mejorar el coso este de lineal. Así que vamos a comprar... Tres nodos. Me quedo sin pasta, así que no podemos comprar ni munición ni botiquines. Pero espero no necesitarlos. Buenas, madrugada. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale. Cañón lineal. Vamos a aumentar la... Capacidad. Y por aquí voy a aumentar. Puedo aumentar quedándome con un nodo. La mina. O la recarga. Casi que prefiero la recarga. Y la capacidad. Vale. Estupendo. Ahora en lugar de cuatro que me van a caber. Seis balas o siete. No sé cuántas he comprado. Ocho. Perfecto. Vámonos. Que ya funciona el ascensor. Ya funciona el ascensor. Funca el ascensor. Ay, Dios. La madre que parió a ese niño. Matadlo, por favor. Matadlo o decirle que se calle. Nada, nada. Como si estuvieses en tu casa. Tú no te preocupes. Chilla toda la que hará. Claro que sí. Vale. Eh, pero que jefe de poder, tío. De verdad, ¿en serio? Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Disculpadme, chicos, porque esto no es normal ya. Al menos he cerrado la puerta del pasillo porque, coño, no. O sea, no. A ver, puto niño, ¿qué cojones te pasa? Por la ventana. No, 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 no. ¿Qué os pasa, amigos? Eso mola. Le das una bala para matarte y me das dos. Eh, no, 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 no. Estoy rodeadísimo. Estoy rodeadísimo. Dios. Vale. 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 Tranquilidad. Vale. Oye, ¿tú qué haces vivo, tío? No tomes las pelotas. Vale. Cuarentena levantada. ¿Ya? Podemos continuar. Gracias, juego. Se levantó la cuarentena. Vengan, ¿qué por aquí? Ascensor. ¿Por aquí? Estamos en el inicio, ¿verdad? Estamos en el inicio. Ah, en el inicio. Aquí fue donde comenzó todo. ¿Y por qué me han dejado continuar por aquí entonces? ¿Por aquí no debería ir? Vamos a ir. Bueno, tenemos que ir. ¿Porque tengo que ir hacia el inicio? Sí. Vale. ¿Qué nos regresa con una cabeza de niño? No, 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 no. Si yo en el fondo soy bueno. Supongo que es comprensible que no me gusta, pues... Que una puta criatura loca no haga más que gritar y gritar y gritar. Como si no hubiese nadie más en casa y esas cosas. Pero... Pero no es una cosa muy agradable. Vale, ahora, Danen. Los tendrás. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hago descender el transbordador. Los controles de carga automática no responden. Desactiva la gravedad de la plataforma del hangar y coloca manualmente la efigie directamente en la parte inferior del transbordador. ¿Pero yo? ¿Por qué yo? Otra vez con gravedad cero, tú. Es más que comprensible cuando tú no eres su padre, pero te lo tienes que comer con papas sin que le digan nada de nada. ¿Sí? Vale. Por aquí. Sala de control. Desde aquí quitamos la gravedad. Vale. Voy a comprobar que no hayan cosas por aquí. Sí que hay, sí. Energía de plasma. Energía de contacto. Vale. Quitamos la gravedad. Lo que sí que hay es oxígeno, ¿eh? O sea, por ese lado está bien la cosa. ¿Puedo ir hasta ahí abajo? Sí. O sea, que hay mucho que... Por lo que moverme, vamos. Vale. Vale. Tenemos ahí la efigie. Hostia. ¡Ah! ¡Qué putada! El primer disparo muy abajo y el segundo muy tarde. ¡Coño! Morir, morir, morir con esa mina. ¡Explota, mina! ¡Explota, mina, mierda! No ha hecho nada esa mina. Vale. Ese segundo disparo no ha sido necesario, pero yo lo tiro. Mira cómo van avanzando, tú. Venga. Y venga. Vale. Entonces, decía. Tenemos aquí la efigie. Quita en medio, niño. ¿Cómo nadan en el aire? Sí. Entonces, ¿esta cosa que yo he girado, para qué es? Para llevarla para acá. ¿Y para qué me interesa llevarla para acá? No, ¿verdad? No me interesa llevarla aquí para nada. O sea, que esto tiene que estar... Tal y como estaba. Vale. Ok. Eh, eso lo quiero. Energía de plasma para mí. ¿La he cogido? La he cogido, vale. Entonces, una vez llegados hasta aquí, aquí no puedo entrar, porque esto tengo que girarlo. Y luego tendría que ir para allá y la tendremos justo donde deberíamos tenerla, ¿no? O hay que llevarla por aquí de alguna forma. Bueno. ¿Dónde vas? Eso es para mí. Es como un perrillo cuando lo acercas al agua sin que la toque. Quiero una nutria mascota. Ahí estamos. Y eso estaba más o menos por aquí. A ver, voy a poner recto, que así veremos mejor. Y ahora desde ahí... Eh, pero no puedo volver. ¿Cómo voy a restablecer nada si no puedo...? Ah, vale, directamente puedo aterrizar ahí. De acuerdo. Vamos para arriba. Y ahora justo lo que tengo debajo, que sería a mí arriba. No, no lo hemos liado, ¿verdad? No, no lo hemos liado. Perfecto. Vale, vuelvo a la primera gravedad. Agnosis. Tío, me gustas mucho por cómo pronuncias gnosis. Ag, gnosis. ¿Qué pasa por ahí? Las nutras son muy monas, pero no se pueden tener de mascotas. Déjame soñar, Velvet. Si tanto te gustan, déjale ser felices en su hábitat, efectivamente. ¿Quieres tener una nutria por egoísmo? ¿Por qué la quieres tener? ¿O quieres tener una nutria para que sea feliz? Si lo que te interesa es su felicidad, lo que tienes que hacer es, como dice Velvet, dejar que viva en su hábitat. ¿Puedo matar? Vaya, te ha atravesado. Ah, pues no se suicida, ¿no? Lo han matado. ¿Qué te ha pasado, tío? Eh, no, tienes la vida a tope, estás bien. ¿Cómo camellia? ¿Quién hay ahí dentro? Bueno, ya sabéis que las extremidades son malvadas. ¡No, la efigie, me la roban! ¡Ven aquí! ¿Quién ha sido? ¡Ha sido Kendra! Ahora entiendo por qué no hacía nada. Me ha ido a encontrarlo. Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo. Lo que Kane no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto. El planeta entero era un gran experimento. ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano. La reprodujeron hace unos 200 años, a partir de la efigie verdadera. Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra. Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron. Lo trajeron a Aegis VII y lo activaron. ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas. Sellaron el sistema, pensando que nadie se enteraría. Pero entonces CFM de la pata y empieza a destrozar el planeta. El experimento seguía vivo. Kane tenía razón acerca de la agnosis colectiva. La efigie la mantendría a raya, pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie. Y todo este sistema se puede ir al infierno. No, 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 no. Si te sirve de consuelo, hiciste un gran trabajo. ¡Sí, bien! Ya nos veremos. ¿O no? Isaac, soy Nicole. Necesito tu ayuda. Pero tú quieres... Ya, estoy... Estoy en la sala de control de vuelo. Date prisa, Isaac. Por favor. Te amo. Pero que tú no existes. Que tú eres una mierda. Se veía que su actitud era fingida. Yo no lo vi. Y mira que ya me había pasado este juego por lo menos dos veces. Y no me acordaba. ¡Qué hija de la gran fruta! Pero ¿cómo se puede ser tan cabrona? Vale, pues... Para atrás. Vale, ¿para atrás para dónde? ¿Qué coño? Pero ya no había nada más, ¿no? Ah, esta puerta. No me acordaba de esta puerta. Vale. ¿Qué hija de la gran fruta? ¿Qué se oye por ahí? Vale, esto si no recuerdo mal. Con una mina era suficiente para matarlo. ¡Uy! He lanzado otra sin querer, perdón. Oye, ¿por qué no se muere el... Tío, ¿este? ¡Molete, por Dios! Te he disparado como 5.000 veces el rayo. Baja su sumo es petarda. Que todos sabemos que ninguna historia de ficción acababa bien eso. Yo le colgaba ya. Yo me refería a la llamada. No, a la orca. Yo también le colgaba, ¿eh? Pero no tengo oportunidad de hacerlo. Isaac. Tintón, tarintón, tiro, tiro. No me creo que existas. Lo siento, siento mucho lo que hice. Nunca quise hacerte daño. Tienes que traerlo de vuelta, Isaac. Desde aquí pilotarás el transbordador por control remoto. Devuélvenos a la vida. Devuélvenos a la vida. Es que con eso de devuélvenos a la vida me estás diciendo que... Que tú no eres un ser normal. Que tú... Que no me creo que existas. Que a mí esa cantina la de la... De... De... Que no, que no me lo creo. Que no me lo creo. Dar un besito. No, que igual me muero. Vale. Pues... No puede ser. No tengo que poder volver. Activemos la anulación del transbordador de emergencia. ¿Servirá de algo? ¡Sal de mi línea! Deja de hablarme. Cápsula de escape lanzada. Transbordador de tripulación USG-09. Repito. Expulsada cápsula de escape. No importa. En su destino no está escapar. En el lérico. Oye, en el mío sí, ¿no? Yo quiero escapar. La hora ya no está tan chulita, ¿eh? Aquí viene. Reprogramaré el transbordador para que vayamos a la colonia. Estamos muy cerca, Isaac. Ahora vete. Sube el transbordador. Te veré allí. ¿Por qué lo repite varias veces para quedar en plan fantasmal? Yo creo que... Literalmente... Pues porque es un... No un fantasma, ¿no? Pero porque no existe. Ábreme a puerta. Ábreme. ¡Open the door! Si yo quiero ir, pero si no me abres la puerta, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Sí, sí. Vete al transbordador. Vete al transbordador. Pues ábreme. Ahora. No me lo hago hasta. Ese transbordador, tanto y de venir, se va a acabar rompiendo. Que si me voy, que si vuelvo, que si me vuelvo a ir, que si vuelvo a venir. ¿Cómo se mueven? No te mucha gracia. Y... ¡Qué ospeta! Ya me piro. Uh. Ha habido un cambio de escena un poco... Ah, vale. Es una escena. Vale. Isaac, ¿quién llama a estas horas intempestivas? Por fin estamos juntos, como siempre debió ser. Excepto el malo maloso que ha dejado matarse por un convertidor necromorfil. ¿Ya está? ¿Capítulo 11 completado? Pero qué rápido son estos capítulos, ¿no? El 12 es el último, en principio. Vale. Estaba apenado un poquito porque no había guardado en el punto de guardar de antes, pero me han dejado guardar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.